Con dominio alterno para los marineros de Cienfuegos y el 11 de Guantánamo se escenificó en la Perla del Sur el partido de fin de semana entre los equipos de fútbol de esas provincias correspondientes a la segunda jornada competitiva del torneo clausurada. Los marineros en el minuto 17 por intermedio del delantero lateral Alejandro Delgado consiguieron anotar el primer gol del juego. 22 minutos más tarde en jornada de gala, el delantero del Guaso René Terry igualó las acciones a uno para ir al descanso abrazados. En el tiempo complementario a los 57 minutos, René Terry conquistó su segunda diana del juego para poner arriba a su equipo 2 a 1. Es el trabajo constante que yo vengo haciendo en la semana, preparándome el día a día para enfrentarme a este partido que era muy importante para nosotros sacarlo, pero bueno no fue así, pero logramos sacarle un empate. Por su parte el marinero Dorji Rajadel a los 72 minutos se encargó de igualar el desafío a 2, marcador conclusivo del partido. Los más orientales en un partido donde no faltó los entronconazos sin intervención severa del árbitro principal, como esta, faltando menos de 50 segundos para el pitazo final. El resultado no es malo, es malo, teníamos que haber ganado porque salimos a buscar 3 puntos porque estamos jugando aquí, pero el resultado no es malo. Bueno, tuvimos la última opción ahí que fue para mí, para mí un penáctil claro y no se pitó, pero bueno hay que seguir para adelante, ya a un punto empezamos en La Habana, que tampoco tuvimos la suerte de anotar, tuvimos varias opciones y no tuvimos la suerte de anotar y perdimos ahí. Aquí se ve un equipo que vamos poco a poco mejorando porque no tuvimos la preparación, no tuvimos ningún tope, entonces ahora que estamos dentro de la competencia, viendo los errores y habiendo las dificultades, pero veo el equipo que tiene para luchar y para estar entre los primeros lugares. De tal manera, al término de la segunda jornada competitiva del torneo de clausura, los marineros presentan balance de una derrota y un empate, con solo un punto, cuando se aprestan a recibir el fin de semana en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur al equipo tunero. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.